¡Hey! ¡Ah, está bien! No le gustan las partidas de 3 o de 7 pack Así sería si le hubiéramos dejado a la lobby Y el Flame se sintió desamparado y mejor también se quedó Auger desde allá con mira normal ¿Y te quebró? Que veas, es buenísimo ese vato No, ahí está Están Kari ¡Oh, es malo! ¡Casi es el final! ¡Así van, no! ¡Ah! ¿A dónde vas, Scurry? Scurry, haz lo que eres. No, 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 no. No es nada. ¡Ah! Dentro, chicos, allá adentro. Un FTL todo silencioso con gordo, con ta madre, con chicos. De donde se vuelva a estar fastidiando la partida. Está disparando, no manches. ¡Muta madre! Otro tonto. ¡Así, hijos! ¡Jejeje! ¡Qué la cono este güey! ¡Ahora un gordo te atropella! ¡Ven acá, gordo hijo de puta! ¡Ay, gordito! ¡Qué bueno que también te haces matar mucho más que eso! ¡Cállese! ¡Cállese, cabrón! Ten cuidado, tu derecha, tu izquierda, güey, y atrás, porque todos los compas son de una caja. ¡Ah, se los maté a los dos! ¡Se los maté a los dos! ¡No! ¡Tienes problemas ahí atrás! ¡Uuuuuhuu! ¡Uuuuuhuu! ¡Tienes llegando, te siguen llegando ahí! ¡Tienes retras, mata uno! ¡Te mato uno acá atrás, hasta atrás! ¡Hay otro, hay otro! ¡Oh, mierda, es verdad! ¡Muerto dos más! ¡Muerto otro gordo acá, yo ahí vi! ¡Destruyendo tu torreza! ¡Ah, tiré counter! ¡Ah, ese p*** Scurry! ¡No hubieras visto, compito, lo que hice ahí! ¿Snipe paso? ¡Sí, puro snipe paso, nada de escopeta! ¡Solo Scurry me mata, güey! ¡Sos buenazos, Scurry! El de los Chakos tenía una oportunidad de matarme. Va por cuevas el de Chakos. ¡Masiado! De escaleras para allá. ¡Buena, buena! ¡El güey se cree una p***! ¡Bueno, fue un call-out, compa! ¡Quítense, hombre! ¡Ah, nomás se estorban aquí, hijos de la guayaba, neta! ¡Ah, no más, muy tonto, disparándole allí! ¡Ah, nomás, muy tonto, disparándole allí! De los Chakos, estaba atrás de mí y un compa se lo tendré. ¡Ay, Dios mío, cómo estorban estos dos, neta! Un FTO y un sináptico. De los Chakos ya traía una arma ahorita, güey, no sé. ¿Para dos puertas? ¡Oh, eso no creo que tenga una arma! ¡Oh, papilla! ¡Uh, papilla! ¡Oh, Dios mío, qué buena torretiña! ¡Qué buena torretiña! ¡Uh, hu, hu, hu! Muchos quisieran jugar como yo. Hasta yo a veces quisiera jugar como yo. Cuidado a tu derecha. Eh, sí, allá, contenedores, mataron o corran. Se va por el medio. ¿Qué pido? ¿Por qué dejó? ¡Ay, mi bendito control! Dejó de disparar. ¡Vale, compañera, te mataron! ¡Ah! ¡Eh, pebrejito! ¡Yay, cagado! ¡Vale, están los Chakos, ¿verdad? No se acomodó con los Chakos. ¡A tu madre, Jay! ¿Cómo la ves, compa? ¡Nah, vidas! ¡Oh, no! ¡No te mando, Jay! ¡Brandolí! ¿Qué? ¡Soy un Krat! ¡Pues bueno! ¡Saca pues el Madbuns, que nos van a alcanzar! ¡Tú te caes yo no, compa! ¡No vemos un compa disparando a un pendejo, güey! ¡Qué peor es eso! ¡Dónde a matar! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ya está!? ¡Muy bien! ¡Una vez! ¡Es campero! ¡Campero! ¡Muy bien! ¡Estoy yo, compa! Que si hubieras visto El snipazo que me aventé ahorita Dices Eres el mejor sniper que he visto en mi vida Ay, Dios mío ¿Por qué hacen esto? Uy, no hay paso en el centro Certo Neta Y el otro huyó Ah, no, el otro muerto Murió J tuvo un segundo para matarme Y le di un snipazo Ya había cambiado el arma No sé, Mayday no? O bueno, donde quieras No, se me hace invisible Se mete Escucho que ya se quitó lo invisible Hago rewind Me volteo y ya está en mi jeta Y le doy el snipazo Y le doy el snipazo